Ya digo, los reales de verdad, los reales de verdad, verán este vídeo y dirán, hostia, es que estos son feelings. El 13 de julio, 13 de julio. No se escucha, no me no. ...un mensaje donde enviaba realmente un mensaje a la gente que iba a Albertito y que veía sus directos para que se dieran cuenta de la persona que era. Porque en aquella época tenía cientos de espectadores en Twitch, estaba engañando a miles de personas y estaba aprovechando ellas. Y gracias a ese vídeo la gente se ha dado cuenta de la persona que es, la han dejado de ver e incluso la han baneado en Twitch. He estado preguntando en directos la razón por la que la habían baneado, pero tampoco es súper concisa. Ahora mismo está baneado de Twitch, no puedo hacer directos, pero ahora hace directos en YouTube. Y de verdad, no sabéis la cantidad de mensajes que me han llegado después de que haya subido ese vídeo. No tiene muchas visitas, tiene unas 10.000 o así. Ahí empezó todo. 10.000 visitas y ya Zer estaba ahí, subiendo. Pero nunca había recibido tantos mensajes sobre un vídeo. En Instagram literalmente me han petado mensajes sobre que le han estafado a Albertito, sobre que a un amigo de un amigo le había estafado también pavos y mil historias que me han contado. Incluso me han pedido ayuda pensando que yo podía hacer algo para solucionar que le han estafado dinero o que realmente si siendo suscriptor de Albertito iban a conseguir algo de lo que les había prometido. Hubo un chaval que me vino por Instagram y si encuentro la captura os la pondré, que me dijo que si lo del pico minti era verdad, que si le iba a dar realmente el pico minti. Yo cuando recibí ese mensaje pensé... Así que voy a os contaré lo que está haciendo ahora mismo. Ya, este es corte típico del GTA, corte de pelo del GTA. Pues ponéis todos. Pero antes de empezar os dejo por aquí un vídeo que si sois youtubers... No me enoces, no me hagas spam. No me hagas spam. Es porque ya habéis visto la primera parte, porque no vamos a decir quién es Albertito o a qué se dedica Albertito porque lo tenéis en la primera parte del vídeo. Un pequeño resumen, es una persona... Es un ser que desde que empezó en YouTube ha crecido gracias a estafar a gente. Engañando, diciéndolo, si me ganas, te doy pavos. Haciendo directos en YouTube y luego en Twitch diciendo, si te suscribes te regaló un pico minti cuando los picos minti literalmente estaban petándolo en Fortnite. Todo el mundo quería ese pico. Y Albertito aprovechó eso y estaba a cientos de personas. Aparte de la toxicidad que hay en sus directos porque literalmente todo el chat le insulta y él les contesta. Porque cuando esas personas reclamaban su pico minti o reclamaban la recompensa que estaba haciendo en directo le iban a preguntar a Instagram, oye Albertito, ¿cuándo me vas a dar X cosa que me has prometido? Y él luego les contestaba mal, les bloqueaba o incluso les enviaba un vídeo de su pico. Y vosotros estáis... Esto chaval, esto es espectacular. Esto es espectacular. Esto es espectacular. Pensando, ¿el qué me estás diciendo? Os prometo por Willrex, y nunca lo prometo por Willrex, que hubo un chaval por Instagram que me pasó un vídeo de Albertito en el que enseñaba su... Os podéis imaginar mi cara cuando yo vi eso. Si era un chaval que le estaba preguntando a Albertito sobre un premio que había ganado... Molaría hablar con ese chaval después de tanto tiempo. A saber quién es, ¿eh? Puedo contactar con él. Puedo contactar con él. Buah. ...sobre un premio que en Torriere tendría que haber dado. Y solo me acuerdo que en el vídeo, Albertito le decía, no sé qué, cómeme la polla o te voy a dar esta o algo así. Se enseñaba el... Vi el... Albertito. No sé cuántas veces estoy censurando esa palabra, así que diríamos nepe. Y ahora mismo estáis en vuestras casas diciendo, Cel, ¿por qué no pasaste ese vídeo? Le arruinarías la vida. No somos gilipollas. Si fuera por mí, si no hubiera represalias en esta vida, os prometo que seguramente lo hubiera pasado por lo cabronazo que es. Pero eso no es legal. No envíe el vídeo ni se lo guarde a nadie. Nada, Cel, no seas mala persona, hombre. Cel mala persona, ¿eh? Cel mala onda. El Cel joven era más mala persona. Porque eso, como digo, es ilegal. Filtrar ese tipo de vídeos. Si te pillan, te pueden poner una multa bastante seria. Pero ya os digo que ese momento no se me va a olvidar jamás. Imaginaos mi cara cuando estoy revisando Instagram, tranquilamente los MDs, y de pronto veo eso. Fue más o menos así. Y eso del todo no está mal porque, bueno, cada persona puede pasar lo que le salga de los huevos. Nunca mejor dicho. Lo de que me comas tal está un poco feo, pero bueno. Si solo fuera eso, nadie le odiaría. Pero como he dicho, ahora mismo Albertito hace directos en YouTube con títulos engañando a personas de si me ganas te doy pavos, de si me ganas te regalo un nuevo pase de batalla, cosas así. Y ya os digo que Albertito no se ha gastado ni un euro en sorteos. Nunca ha dado ningún premio. Si hay una persona que ha ganado un premio de Albertito, que venga a mi Instagram, que me dé pruebas y pido perdón. Pero estoy segura, el 99,9... No llego nada. Os lo digo nueve meses después, no llego nada. 9,9,9% de que nadie nunca ha ganado un sorteo de Albertito. Y creo que no me equivoco. Y en esos directos lo que dice es, si te haces patrocinador del canal, te regalo un código de renegada. Pues si haces una donación, te doy un código de renegada. Y no para de repetirlo en todos los directos. Aparte lo de si te suscribes, apareces en pantalla, no sé qué. Todas esas gilipolleces. Y por lo que estáis viendo, la primera captura, me dijo un suscriptor a la Cell. Me dijo que si le pasaba 5 euros por Paypal, me da un código de renegada. Me pasó un código que llevaba la letra Ñ, la cual no funciona en ningún código. Pues le dije que me devolviera, eso era el dinero que le pasó. Le leyó y le bloqueo. Para que veáis que incluso es tan sumamente retrasado, que paso a códigos con la Ñ cuando no existen códigos con Ñ. Es que es flipante, tío. Yo no sé si esta persona tendrá algún tipo de retraso, porque es que ya lo estoy hablando en serio. Porque es que no me parece normal. No es coherente. Y como hay niños pequeños que ven sus directos, porque la mayoría que ven los directos son niños pequeños que se lo creen, pues hay gente que se la cuela y le hacen donaciones. Y también he estado preguntando esto en directos y ahora mismo no se pueden dar renegadas. No hay códigos de renegadas. Es una oferta que ya acabó. Es imposible tener un código de renegada. Es que creo que realmente nunca existió, ¿no? Que nunca lo ha habido. Eso es lo más heavy. Que nunca ha existido un código de renegada. No estoy seguro, pero creo que nunca lo ha habido. Y todavía hay gente que se lo cree. Que no me meto con esa gente porque seguramente serán niños que lo que quieren es una skin. Y dirán, hostia, claro, esa skin ahora mismo es exclusiva. En su época costaba unos 10 euros. Entonces yo, si me hago patrocinador del canal que cuesta 5, me ahorro 5 euros. Soy un genio. Y pican. Porque no tiene sentido que, por ejemplo, en aquella época que decía, si te suscribes, te regalo un pico minti por suscripción. Tú no te llevas lo primero los 5 euros de Twitch. Twitch se queda una gran comisión. Y no te será rentable porque creo que el pico minti de aquella costaba como mínimo 10 euros. Porque seguramente cuando estaba haciendo esto estaba sobre los 20-30. Porque fue bajando. A medida que más gente lo tenía se iba acabando la exclusividad. Y acabó en unos 10 euros, como he dicho. Entonces, ¿qué sentido tiene? Que si te suscribes te va a regalar un pico minti si no sale rentable. Yo, por ejemplo, hago goal de cofres. Si llegamos a 100 cofres, sorteo 10 euros, 1000 pavos. Y eso sí me sale rentable porque yo gano dinero y lo recompenso a la comunidad haciendo su sorteo. Como ahora, ahora sorteamos unos encueleres para todos los suscriptores de Twitch. Así que en resumen, lo que sí que ahora mismo Albertito es hacer directos en YouTube engañando a gente para conseguir dinero. Porque vosotros pensaréis, hostias, que hay que ser muy tonto para picar en eso. Sí, hay personas tontas, hay personas que realmente tendrán 20 y pico años, 18 años que picarán en eso. Porque tendrán 0 de IQ, pero yo con niños de 12 años, 10 años que pican en eso, pues es que los pobres se la comen. Como yo me comí el vídeo del nepe. Lo mismo. Y es que eso no es lo peor, porque ahora mismo os digo los seguidores que tiene en Instagram. Lo primero que tengo que hacer es desbloquear a Albertito. ¿Cuántos seguidores tendrán en aquella época? Antes vimos un vídeo en el que tenía, en julio, 70 y pico mil. Sí, 70 y pico mil tendrá. Lo tengo bloqueado por la historia que visteis en este vídeo. Ahora mismo, Albertito, en Instagram, tiene 80.000 seguidores, como estáis viendo aquí. Regalos Kings, mira las historias. Y enfoca la cámara. Y a lo que se dedica ahora mismo también en Instagram, que estaréis viendo fotos por aquí, es decir, lo mítico de si me publicas en una historia de tu cuenta, participares en un sorteo... Esto es el Albertito real. ...si me publicas en una historia diciendo que se pasen... Hace tiempo se vi una publicación diciendo que si lo compartías en sus historias te regalaba renegados, pero no se pueden regalar. Mis amigos creyeron, pero no se las dio. ...por mi Instagram. Y me sigan. Te doy códigos de la renegada, que no existen, pero bueno. Hay gente que pica. Y así ha conseguido más de 80.000 personas que le sigan. Brutal. Y como estáis viendo por aquí a otro suscriptor, me pasó una captura y es que esta es brutal, porque el suscriptor le pide que le dé la renegada o que le dé... El brobe este contexto es real. ...porque se haya suscrito a su canal. Albertito no le contesta, pasa de él y le hace un copia y pega. Hola, brobe. Este contexto es real. Menciona menos historias, sígueme en YouTube con campanita y pasa foto. En breve te responderé con tu skin. Cuantas más menciones, mejor. Ya te responderé antes. Ah, se me olvidó. Gracias por darle like a todas las fotos. Del mítico mensaje que pasa el Albertito. Espectacular. ¡Brobe, este contexto! Este contexto es real. Que es brutal, tío. Mencioname en tus historias, sígueme en YouTube con... No, Zey, no lo leas, que lo acabo de leer. Claro que nunca se la dio. Cuanto más menciones, y por eso tiene visitas en sus vídeos. Porque a todos sus seguidores les pasa esto, a todos los que le den una renegada, a todos los que les debe pagos. Y así es como consigue seguidores. Es que es asqueroso, tío. Ahora entendéis, por ejemplo, como hay canales que tienen tantos suscriptores y literalmente son retrasados. Como este, que ya somos más de 170.000. ¡Ojo! 170.000 en aquella época. Zelly va creciendo. Personas. Yo no lo entiendo. Así que ha conseguido a todos esos seguidores más de 80.000 personas en Instagram diciendo a las personas que le sigan, tanto en los directos, que van a tener ventajas, que les van a regalar cosas solamente por seguirle y dar me gustas a las fotos, porque me habéis pasado fotos en Instagram. Es que os juro que intentaré poner todos, pero es que va a tardar más en buscar todos los mensajes que me habéis mandado que en editar el vídeo. Y no quiero morir. Pero es que tiene las fotos busteadas de me gustas, ya que en los directos pone darle me gusta a esta foto y participaréis de un sorteo de no sé qué. De mil cosas. Creo que no se sortean, pero bueno. Tendrá amigos compinchados para que luego digan mira, Edie el ganador y está aquí. Míralo. Imagínate ser el primo de Albertito, tío. Madre de Dios, Virgen Santa. Y vi 98. Y Albertito, sé que intentarás tirarme este vídeo, pero yo no soy gilipollas. Sé cómo funciona YouTube y sé que si no pongo tu cara o alguna muestra... Bueno, ahí, aunque poniendo tu cara, ahí cel era previsor, ¿eh? Claro, ahora el cel del futuro sabe más que el cel del pasado. Ese cel era... un jovenzuelo. De algún vídeo tuyo no puedes hacerme nada. O incluso si pongo su cara o algún contenido suyo, es lejit, está en puesto las normas. Puedes hacer cualquier crítica hacia cualquier persona. Mientras no sea un copia y pega, está permitido. Yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Estoy haciendo una crítica hacia un contenido que sinceramente es basura. Porque seguramente intentes tirarme este vídeo. Igual me lo tiras, pero a los dos días seguramente lo recuperé porque no tiene sentido. Pero por aquí os voy a dejar un vídeo sin la imagen. Veréis mi cara de fondo en la que hace algo bastante curioso. Vale, todos esos insultos me lo decís constantemente. Vale, ya no puedo más. Aquí empezó todo, chavales. Aquí empezó todo. El origen. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. No puedo más. Ya no puedo más. Gracias a todos los que me habéis pasado estos días. ¡Ahí empezó todo! ¡Ahí empezó todo! Estarán porque sin vosotros seguramente no podría haber hecho este vídeo. Y a ver si podemos compartir este vídeo para que canales más grandes, para que se entere más gente del tipo de persona que es. Porque no está engañando a gente, sino que está estafando. Es diferente engañar a estafar. Y no voy a decir lo mítico de solamente quiero que lo compartáis para que más personas conozcan a este ser y así no caigan más y no se engañe más gente y no la pueden estafar. O sea que si compartís este vídeo más gente me va a conocer y más gente se puede suscribir al canal. Podéis ser muy moralista y decir No, yo solamente quiero que la gente sepa el tipo de persona que es. Una gran parte es para ayudar a gente pero otra también es para que más gente me conozca a mí. Y como he dicho, a ver... C lo dijo desde el principio, ¿eh? Que hay gente que dice Es que va del salvador de YouTube. El ex novio de Albertito. Va de salvador de YouTube. A ver, genio. Si esto no me dirá dinero, ¿te pensabas que yo estaría aquí? Retrasado mental. ¿Cómo cojones voy a dedicarle tantas horas si no me da dinero? ¿De qué cómo? ¿De qué cómo? ¿De qué cómo? ¿Soy un nini? ¿Vivo de mis padres? ¿Señor? ¿De qué cómo? No sé. A ver si canales más grandes critican realmente a este tipo de persona ya sea en Outerplay o Javier Leveira que se... Visionario cel, ¿eh? Visionario. ...a este tipo de cosas. Más gente lo pueda conocer y así más gente le pueda denunciar. Porque sinceramente no soy policía, no soy abogado, no sé si esto realmente es denunciable, pero ya digo que si... Y llegó señor Navidad. También le pueden banear en YouTube. Y si te banean una cuenta en YouTube ya no puedes hacerte otra. Están las leyes de YouTube. Si te tiran una cuenta definitivamente, por razones obvias, no puedes crearte otra. Así que si me ayudáis a que este vídeo llegue a más gente, perfecto. Nada más que decir. Este vídeo, ¿vale? Para decir que pido perdón, ¿vale? Por cómo me he ido del directo hoy. Este vídeo me lo pasó a los suscriptores de hace un año, según me ha comentado. Pero es que no es que me haya cabreado, ¿vale? Ni estoy nada cabreado, ni nada. Es que me estoy dando cuenta que no merecéis lo que yo hago por el canal, por tirarlo para adelante. Y no es por el tema de los dislikes ni nada, sino porque subo un vídeo, YouTube me... No soy consciente de que más allá de subir un vídeo, hay una hora de edición, dos horas, y que hablas con un miniatureo, hablas con alguien que te ha ido ahí una hora de edición, dos horas, y que hablas con un miniatureo... Para estafarle y no pagarle. Qué cel más troll el del pasado, ¿eh? El cel del pasado era más bad cel. Sabía que no tenía tanta repercusión en los vídeos y que no iba... Era diferente, claro. Es que es diferente. Hablas con alguien que te haga la miniatura y luego que YouTube lo recomiende o te lo publique bien o no, ¿vale? O te lo suba bien... Mira tu río. Ya no es eso. ¡Ojo, Condres! Cuatro meses, sub 39 de hoy. Grande, Condres. Hoy se come, Condres. Pocabroma, Condres. Sub 39. Quedan 11 subs y vamos a Barcelona a comprar la puta placa. Ya es que yo por cada vídeo pierdo tres horas de mi vida. Es que cel, es que cel, ¿veis? Ese cel era un hijo de la grandísima. Tiempo que no sé a qué... Pierdo tiempo, ¿vale? Pues ya dedícalo para hacer otras cosas. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Es que este cel era un hijo de puta. Pierdo tiempo, ¿vale? Pues ya dedícalo para hacer otras cosas. Realmente no tendrán nada que hacer. Eso es verdad. Eso es verdad. No tiene nada que hacer. Y pierdo tiempo y no recibo nada a cambio, la verdad. Y luego hacer directo y que la gente te insulte, te meta... Eso es lo peor, ¿eh? Que de aquella, yo sin... Yo, sin ni siquiera... A ver, en plan... Hablar de él. Él dice que la gente empecé a insultarle por mí. Porque yo hacía los vídeos diciendo que él estafaba. Manipulador. Pues sí, ¿y reconocías cuando tenías 20.000 suscriptores que lo voy a decir ahora? Ahí tenía 20.000 suscriptores que le da cosas a hacer directos porque la gente le insulta. Ya desde que tenía 20.000 suscriptores yo empecé a comentarle cuando tenía ciento y pico mil. Y lo único que haga es molestar. Yo creo que ya no es eso, sino que eso ya me pone triste, me pone mal. Llevo con 14.000 suscriptores un mes. 14.000. 14.000. 14.000. Vamos a llegar a los 15.000 suscriptores. Yo sí no subo vídeos ni nada durante una semana. Igualmente vamos a llegar porque tengo vídeos que están bien colocados. Pero ya no es eso. Subo vídeos durante una semana. Igualmente vamos a llegar porque tengo vídeos que están bien colocados. Con lo que tienes que estar tú para hacer el ridículo que haces. Cel pensador, eh. Cel vidente. Pero ya no es eso, chavales. Si es que ya hago algo y es que digo ¿pero para qué lo hago? Me estáis llevando a daros... Así que hago este vídeo, ¿vale? Para deciros que la gente que deja de ir like yo ya hace tiempo que dejé de hacerse dóxico y de todo el rollo, ¿vale? Decimos lo cuadro con el XD de Cel. El XD del pasado, lo cuadré. Podéis pensar lo que queráis. Hay miles de canales que son tan pavos falsos. Hijo de puto, tío. Es que es que... Dios mío. Por eso hay que volver a ver los vídeos. Por eso hay que volver a ver los vídeos. Por favor, repitamos. No sabéis lo que me costó poner estos XD. No sabéis lo que me costó poner estos XD. Chicos, y de todo el rollo, ¿vale? Podéis pensar lo que queráis. Hay miles de canales que son tan pavos falsos. Hay que estar enfermos de la cabeza. Hace tiempo ya... No solo eso, ya es que... Si no cambiais ustedes, voy a tener que cambiar yo la situación y dejar el canal bastante tiempo. Y ya lo digo de verdad porque si no cambiáis me vais a perder. Y lo único que teníais que hacer en vez de molestar, ¿vale? Y dejar dislike, plantearos lo es de si tío si va saco una sonrisa. Yo si te saco una sonrisa... ¿Qué puse ahí? Plantearos lo es de si tío si va saco una sonrisa. Yo si te saco una sonrisa, ¿A quién le va a saco una sonrisa a este tío? No dejes de dislike, deja like o no dejes nada, pero no molestes. Porque son... Es que es mucho tiempo que he perdido con el canal, ¿vale? Me he dado cuenta. Es que... Es que me cago en mi puta madre. Es que tío, es que todo sale a la luz. El tiempo que has perdido y vendes tu placa que has conseguido por llegar a 100.000 suscriptores que hay pocas personas que la tengan y la vendes por 50 euros para hacer retraso de mierda. Es que tío... Es que toca todos los cojones. No mal que le digan que los youtubers no tienen puta cabeza. Viendo este tío, viendo este tío, el tío todo el tiempo lo que te ha costado. Pero si te la sudan tus seguidores, tío. Si vendes una placa que te ha costado la vida conseguir... Bueno, a ti igual no. Pero que te ha costado... Hombre, te ha costado trabajo, hacer vídeos, hacer directos. La vendes por 50 euros. Llevo mucho tiempo perdido. Me he enfado con amigos y tal porque no me han respetado en lo del canal. Puto troll el cel. El cel del pasado era más bacel, ¿eh? Era más ir a machete. Era más ir a machete. Y lo hago para personas que no merecen la pena y demás. Así que lo siento mucho, ¿vale? Pero hoy no va a haber directo ni vídeo ni nada. Tenéis dos vídeos. Ayer los subís. Mañana intentaré hacer otro directo y ya está. ¡Joder, Albertito, tío! Haz lo que hacías antes, macho. Antes hacías dos vídeos al día, un directo. ¿Ahora qué? ¡Joder! Cel Junior tiene que comer. ¿Ahora qué? Antes, claro, como Cel lo te comentaba, dos vídeos al día, un directo luego. Ahora no haces nada. Últimamente me estoy cansando mucho y no veo apoyo. Sé que muchos sois pequeños, pero lo único que... Sé que muchos sois pequeños. Lo único que os digo en resumen es que he perdido mucho tiempo y no consigo nada. Este fue el primer momento, eh. ¡Hostia! Oye, por favor, ¿hay algún médico en el chat, sí o no? ¿Qué tal, Davidillas? ¡Joder! ¿Hay algún médico para el chat? Es que, tío, es que esto es espectacular. Aquí empezó todo, chavales. Entra alguien en la habitación. Aquí con el termómetro, con el boli, tío, que silencia el micro. Con el... Con el... Y lo tira. En plan súper cabreado, eh. Con ese bracito que tiene de alambre hace... Y lo tira. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? No me encuentro bien, gente. Voy a repetirlo una vez más. ¿Vale? Voy a repetirlo una vez más. ¿Hay algún médico en el directo, sí o no? No me encuentro bien. De verdad, tío. Por favor, dejen de poner yo. Si ustedes no son médicos, no pongan yo. Si ustedes no son médicos... Que me descojono. Que me parto la polla. No me acordaba de esto. No me acordaba de eso. El cel del pasado era mucho mejor que este. Sinceramente. El de ahora solo le importa el dinero. El cel del pasado era mucho mejor que este. Que me descojono. Que me parto la polla. No lo escucho, chat. Ay. ¿Hay algún médico? Mañana. Creo que la madre dijo. ¿Alberto? Ah, no. No sé qué dijo. Que me he mareado, mamá. Que me he mareado. Llamó a un médico. Que me he mareado. Mira, ya con la que se dispone de ese niño. ¡Ojo! Por los miembros reales, eh. Estos eran los miembros reales, chavales. Los miembros reales. Ahí está. Xavitus Blontagre, Carlos López y Vanessa Prieto, que no es mi novia. Es mi hermana. Desde el principio. Desde el principio. Ahí está. No, no es mi novia, chavales. Si os fijáis, es Vanessa con dos S. Vanessa con dos S. Mi novia es Vanessa con una S. Y evidentemente no es su apellido Prieto. Ahí está. Los reales, eh. Los reales. Ese Blontagre. Blontagre con ese editor del canal de Cel Morado. Poquita broma. Así que, chavales, de verdad, yo creo que viene bien ver esto. Viene ver bien esto para darnos cuenta de lo que ha pasado. Blontagre que todo, todo, cada uno pone en su sitio a todo el mundo. De verdad, espectacular, tío. Tenemos que volver a ver todos los vídeos de nuevo,